Este juego culero. ¿Cuántos días ya hemos jugado en los cinco días? Sí. Verga me. Cinco días. Cinco días sin apagar el Wii. Es demasiado, pobre Wii. Puta. Ah, ¿puedo detener la cosa esta, Wii? Simón. ¿Puedo detener la pata de cañón? Sí. ¿En serio? Sí, intenté detenerla. Mira, te salvé, te salvé. Sí, muchas gracias, muchas gracias, eso es muy útil. No, después no rato. ¿Te salvé así? Sí. No explotó. Ah, sí, explotó. Te dije. ¿Y los enemigos no explotan? Sí. ¿También? También. Exactamente eso es lo que pasa, Daro. Mira, mira, te salvé. Te volví a salvar. Tengo tanto tiempo de no llamarte a Daro, se me quedaba casi se me está olvidando. Te volví a salvar. Sí, mamá, muchas gracias, mucho gusto, gente. Aquí ya son hoyos negros, ¿no? ¿Qué cosas? Simón. Hoyos negros no tienen sentido porque los hoyos negros, si no tienen nada de lo que se están alimentando, se acaban. ¿En serio? Sí, se mueren. ¿Y? Únicamente. Sí. Eso sí no sabían. Mira, qué bonito. No, ve. Sultalos. Hoyos negros. Hoyos negros. Ni modo que hoyos blancos. No sé si habéis visto una serie de un show que se llama Jimmy Kendall, ¿sí, va? Jimmy Kimmel. No es Kendall. Ah, no. Kindle. Sí, Kindle. Ajá, ese. Que es un... Sí, un cerote que le echó mierda a los gamers. No, entonces no. Bueno, entonces... Entonces, no. Ellos tienen una sección que se llama Mean Tweets. Ah, entonces. Donde ponen personas importantes, como estrellas y esas mierdas. Es como el mismo Jimmy Fallon, pero... Ajá. Ajá, ajá. Hay como tres Jimmys. Sí. Aparentemente es un nombre popular. Para los... Para el Simón, para los, este, hosts de Talkshows. Ajá. Nada de que hay una sección en la que ponen a la dulce, lindísima y súper bonita, eh, Chloe Moretz. Entonces, este, es una chava. ¿Has visto Kikas? ¿Cuál? Kikas. Ah, ya, ya sé. Va, es enamorado. Ajá. Va, entonces, este, la... La de la última ola. Ajá. No, no. Ah, también ella. Ajá, por eso ella. Ajá. Entonces, este, hay un tweet en el que dicen, hay un tweet en el que dicen, este, Chloe Moretz se mira como mi alma. Ah. Entonces, este, ella dice, entonces ella dice, wow, tienes que tener un ano bien pinche blanqueado, güey. Y, no hay risa. Ay, pero lo mejor de todo es, lo más gracioso es este juego cuando las artistas intentan regresar a huevos, el crack. Este, lo mejor de todo es cuando los Cerotes intentan, este, regresar el, 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 hacer un comeback. ¿Te las detengo? No. Las, las negras tal vez sí. Intentan hacer un comeback, pero a la medida del tiempo apestan Cerotes. Es como... No las puedo detener. Las negras aparentemente no. No. Entonces... Oh, 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 puta. Yes. Yeah. Pues sí. Pero a la medida del tiempo no pueden porque son menos Cerotes. Porque todo el mundo le dice, oh, este es un perfecto. Entonces es como que... No. Los artistas. Ah. Verga. Detendelo. Gracias. Ahí está. Ahí está. Yeah. 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 Here we go. Ajá, me estaba regresando. Volleyball de lava. Agüero. Bollywood. Volleyball. 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 Ah, sabe que hace poco estaba viendo... Bollywood. En, 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 en Netflix. Ajá. Que obviamente no pa' boba. Venga que por ahí hay algo. Ajá. Ah. Ah. Estaba viendo una película de Adam Sandler. Oh, dios. ¿Cuál? Ridículo 6. Yeah. Mira. Sí. Mala película. Sí. Todas las películas de Adam Sandler después de Click han sido bastante malas. Nah. No, la de Grown Ups son buenas. Pfff. 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 Si en ese, si ese rato te referís un funeral, tal vez. Jajaja. Pero, mira. Sí, no es buena, no es película buena, pero es como que, como te digo. Puta. Ahm. 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 Se me fue. Órale, güey. Buena. Sí. Fabuloso. Me encantó. Es, es, es. Apunte a presionar arriba. Es, este, tinte para madera. Eh, vasesiner. Tinte. Simón, ¿es para pintarlo? No, barniz. No. No, barniz es para sellar la madera. Oh, puta. Es para. Ponderance. Verga. Verga. ¿Qué pedo? Sabes que ya me está dando hambre también. ¿Otra vez? A la verdad. Es que no he comido bien como en dos días. Ay, yo he estado comiendo de más. Y bueno, yo, no sé, ma, desde que, desde que empecé la dieta he estado comiendo súper poco. Es que mira, no. ¿Sabes de qué tengo ganas? Tengo ganas de rollos. ¿Rollos? Sí, sushi. Nunca he comido sushi. Ni, no sabes de lo que estás perdiendo. Bueno, sí. Con Jaime, con Jaime nos pasaba, a veces en Guatemala hemos ido al Sushi Ito. Es un restaurante bastante, bastante popular sobre. Sobre. Ajá. Sobre. ¿Qué decirle? Sobre. Ah, huevos. Es bastante popular que venden comida japonesa. Y es bastante popular y venden rollos buenísimos. ¿Rollos egg rolls o qué? ¿Eh? Egg rolls. No, rollos son los sushis que uno le llama, o que uno ignorantemente le llama a los sushis. Rollos son esas mierdas, son las cingueras con alga y entre comillas pescado crudo adentro. Ajá. Este, y son bastante buenos. Entonces, nos pasaba bastante seguido que cuando vamos, este, siempre pedimos demasiado. O sea, demasiado. O sea, demasiado. La última vez que fuimos, no, ya puede ser ratos. Bueno, más bien es casi siempre que vamos. Vos puedes detener esa roca. Deténela. Deténela. Deténela, puto. No puede. Verga, me voy a caer. Wow. Órale. Entonces, siempre que vamos, pedimos demasiado. La última vez que fuimos, pedimos una... Ah, bien. Deténalo con la cara roja, viéndose a mí. Ahí está, sea. Entonces, la última vez que fuimos, pedimos un mega platón de cincuenta y dos rollos. Ajá. Y, este, nos dimos un ataque, culero. Nos la acabamos, Herote. O sea, ya me están dando grande probar, Herote. Nos, nos, nos la acabamos, Herote. Y, este, y fue como, ya estábamos llenos, va. Entonces, pedimos, le dije a Jaime. Bueno, él me dijo a mí. ¿Qué vuelve? Otro. Otra vuelta. Y dije, ah, huevos. De morir. Ya estamos. No sé, ma. Es que son tan buenos. Lo peor de todo es que... Dejade, lo quiero matar. Ah, pensé que lo podía detener. Sí, güey. Más o menos. No, estaba, voy a asaltar. Cuando lo intentaba detener estaba, voy a asaltar. Ah, huevos. Me gusta que sus asertes siempre son todos... Todos. ¡Ah, por dios, alguien de Mario! ¡Ah! Mira, pues ya vas a ver. Voy a echarlo. Espérate, espérate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, se acabaron. Ah, pues sí. Ah, ya estuve, se acabó el misterio. Eso. Ah. No sé. Sí. Son buenos. Si lo quieres probar, vamos al rato cuando estamos en Sibar. Porque como ya voy a empezar a trabajar. Vamos a la plaza Merliot. Espérate que una... Lo probé una vez. Esta última vez que fui a Estados Unidos. Pero... ¿Pero? No sé. Tienen como una salsa o algo blanco. Sí, huele. Ah, no, no es eso. Tienes que decir salsa soya, pero, o sea, no es blanca. No, no es blanca. Sí. ¿Qué es eso blanco? ¿Qué es eso blanco? No sé. No habrá sido semi. No sé. Era como mayonesa o algo así. No tengo idea de qué estás hablando. Es que era... Mira, era como un rollito con arroz y negro. Ajá. Que tenía, obviamente, wasabi. Ajá. Y tenía algo blanco. No sé. No habrá sido... Este... Cree... ¿Queso crema? No. ¿Queso crema? A mí me gusta queso crema, pero esa cosa... La vida. ¡Mierda! Se me fue la vida. Literalmente. ¿Por qué no regresar? No puedo. Volando. Ya no llego. Segurísimo. Eh... Me jodiste el... ¿En qué estaba? No olvido. Ah... Queso crema. Ah, huevos. No, no era queso. Hay unos... Hay unos rollos que se llaman rollos California que incluyen queso crema. No, pero era... Tenía un sabor bien feo. Amargo. Ah, pues a ver si lo sé. Me encuentro. Fijo el... Te engañó el japonesillo. Es que... Es que lo compré así como en... Pues no tiene probar el... El... Loyo con... Salta especial hecha a base de japonés. No. O sea... Lo compré... Lo compré así como... ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo. Porque, o sea, compré así como el paquetito. Ajá. No es que ahí... Ahí lo hicieron y nada. Sino que... Compré el paquetito. ¿Como el que venden en selectos? Ajá. Bueno, pero en selectos se lo hacen en momentos. Así que no es así. Por eso. Yo solo lo compré ahí. Porque quería probarlo, ¿no? Sí, mamá. Pero no me gusta eso. Vamos a probar... Ah, fuck. Vamos a probar ser equivocado entonces. Ajá. Porque los... Miren, los... Los rollos. Uhhh. Los californias. Los que estén... Los que tienen zanahoria frita. Oh, my fucking god. Todo, pero no. Ya culando aquí. Oh, my fucking god. No. ¿Sería problema con eso, no? ¿Ah? No. Fuck you. ¿Sería problema con qué, puto? Nada. Este valor... Seguro, tío. Si puedo volar, ¿por qué no simplemente llegué hasta allá? O sea, solo... Levando un poquito más de mi altura. Mira, la... 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 Esa cosa está como que... Oh, ya. Oh, ya. Sí, porque la mayoría de las abejas no logran tener sexo en su vida. ¿Cómo? La mayoría de las abejas no logran tener sexo en su vida. Porque la que... La que logra tener sexo es la... Es la reina. Y solamente una vez también. Sí. ¡Puta madre! ¿Esta? 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 Esa. Esa es la... La única abeja reina que ha chimado en su vida. ¿Qué pedo? Ah, vale. Gente, nos vemos. Los dejamos enfrente de esta cuerda sedota y así que... ¡Adiós!